Produciendo, sigo facturando, en el negocio creciendo No andamos jugando, la estamos rompiendo No sabes con quién ando, una jefa te vende Controlamos en el bando Las hembras diciendo que quieren comerme Los fans en el mundo que pagan por verme Muchos hablan mierda y sin conocerme A veces no emborracho, me gusta perderme Pensando en dinero, mi mente no duerme Siempre con los míos, joseando los verdes Un blon que se apaga, otro que se aprende No soy yo, son muchos que de esto dependen Yo traigo un estilo que solo se ofenden Son muchos sicarios que a mí me defienden Porque ando a diario en mi tienda, te atienden A lo cosa nuestra, no sé si me entienden No ando con chota, se mojan las totas Pelan las tetas, mueven las nargotas Solas se rotan pa' los ojos gotas El mismo hijo de puta, el Mercedes o Toyota Ando con los mismos que cuando yo andaba en cero Estoy en Medellín, joseándola con mis parceros Siempre con patrones, yo tengo un flow de quileros No suelto la mía y tengo un par de barreres Yo soy legendario, muchos comentarios, algunos innecesarios Sonando en tu área, un par de sicarias Igual que Rosario que te dan tijeras Andando en el bloque, la corta por fuera Cinco cepillos en la riñonera de chamaquito Yo con mi loquera, sonando pa' frontearla cualquiera Me levanto y desayuno champán No manda marinero donde manda capitán De parrillero la de té con bambam Viendo a los haters donde es que están Muchos se disfrazan que son fan Los ojos no mienten, lo dice Skar Yo no mando a nadie, te salgo a buscar Este es donde esté, ratatatatata Todo me aportan, nadie es inmortal No existe ristar, si pongo el drejo a gritar Tú eres pa' tu funeral Con esta marca muevo un dineral EPR, San Dulce, La Fal Ando a Zafar, más de cien por la bardo Desde antes de la famo el tal Siempre es la mía por ahí negociando Ando con los mismos que cuando yo andaba en cero Estoy en Medellín, joseándola con mis parceros Siempre con patrones, yo tengo un flow de quilero Flow de quilero, flow de quilero El fau, hijo de puta Viva la droga Esto es Popel Music Pa, 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 con la uva Lambie Oye esto cuando tú Popel Music Se moja la pudo Esto es Popel Music Hierro Me ladro el perro La familia nunca muere La verdadera familia nunca muere Mila F, Rivasu Liris de 25 No me activo